Hoy te traemos predicción en la era de cáncer porque los astros nos están dando mucha suerte según Monividente. Así es, aquí traemos cuáles serían los signos que tendrán suerte del 21 de junio al 20 de julio, así como los colores y los números que te favorecerían. Cuéntame si tu signo está aquí en este conteo. Estás en Noticias Virales MX. Entérate ya. Monividente, famosa por sus predicciones astrológicas, nos compartió sus visiones para la era de cáncer, la cual abarca de 21 de junio hasta el 20 de julio. En sus revelaciones mencionó las influencias astrales que afectarían a los siguientes signos en este periodo especial. También nos reveló que aquellos que se ven particularmente beneficiados por la energía de la era de cáncer estarían enlistados a continuación y también reveló los misterios de la alineación planetaria que nos guiará hasta el éxito, la prosperidad y el amor. Obviamente el primero de esos signos es nuestro querido cáncer. Para el signo de cáncer, que comienza del 21 de junio, la carta del as de oros anuncia buenas noticias. Cáncer es un signo sentimental y amoroso que siempre busca a la pareja ideal, valorando mucho el amor y rechazando la idea del divorcio. Varios idiomas ya que le encanta viajar y conocer el mundo, así que este signo que es completamente positivo y fiel será siempre dispuesto a ayudar a quienes los rodean y con una marcada inclinación humanitaria. Les va a atraer mucho el campo de las ciencias políticas, el derecho, las comunicaciones y el servicio a la sociedad como médicos, psiquiatras o psicólogos. Durante la era de cáncer tendrán tres golpes de suerte según la carta del as de oros. El primer golpe de suerte será en el ámbito laboral, el segundo estará relacionado con la compra de un coche, una casa o un terreno y el tercero será en el ámbito amoroso. Para los Virgo. Virgo, un signo fijo fuerte, dominante y de tierra, durante la era de cáncer se enfocará en reinventarse y dejar completamente atrás el pasado. Sabemos que este periodo será crucial para que Virgo encuentre lo más importante, un propósito de vida y su camino hacia la felicidad. Además, los Virgo experimentarán un notable crecimiento económico aprovechando esta fase para avanzar significativamente en sus metas financieras y personales. Para los Sagitario. Sagitario, un signo muy alegre y sobre todo conquistador, también es amante de los viajes como los cáncer y será muy buen amigo de este signo porque disfruta mucho del dinero y de gastarlo. Durante la era de cáncer, Sagitario, experimentarás una doble suerte rápida, especialmente en juegos de azar o cambios de trabajo. Además, habrá oportunidades para iniciar un negocio extra, lo que contribuye a tu crecimiento económico. Sin embargo, Sagitario, ten mucho cuidado con las traiciones, especialmente de personas con amores tóxicos. Aleja a esas personas de tu vida. Pisis. Pisis y cáncer son completamente compatibles y son muy buenos amigos, aunque rara vez se vuelven pareja. Se llevan tan bien porque comparten sentimientos de humanidad, crecimiento y la capacidad de superar las dificultades de la vida. Durante esta era, Pisis, te recomiendo centrarte en tu abundancia porque vas a experimentar un cambio muy positivo en tu trabajo. Considera también el hecho de tener matrimonio o hijos. Además, para Pisis es importante mantenerse saludable en todos los ámbitos de su vida. Para los Aries. Aries es un signo de fuego dominante y conquistador que controla todo a su alrededor, incluso el clima. Junto con Cáncer, Aries formará una excelente mancuerna, siendo muy compatibles. Durante este periodo, Aries se enfocará en cambiar de casa y en crecer económicamente, alcanzando una solvencia que no tenía anteriormente. De números mágicos y colores de la suerte, les comentamos que para acompañar su predicción zodiacal, la suerte rápida viene con números mágicos como el 07, el 21 y el 24, para juegos de azar, evidentemente. Y de colores, les recomienda atraer la buena fortuna con el azul fuerte y el blanco. Déjame aquí abajo en los comentarios conocer si tu signo es uno de los afortunados para la era de Cáncer. Me despido. Recuerda que esto fue Noticias Virales MX, el lugar para enterarte fácil y rápido de lo que acontece en el mundo y en la astrología. Suscríbete y no te pierdas más información del mundo astrológico según Moni Vidente. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la vista, esto fue Noticias Virales MX.